Yo soy Rad Pineda y en esta ocasión nos dimos a la tarea de venir aquí al Estadio Ciudad Esportiva. Venimos al Clásico de Leyendas América contra Chivas. No saben en qué consiste el Clásico de Leyendas, este consiste en un juego entre el América y la Chivas. Los mejores exjugadores que estuvieron en cada equipo, por ejemplo el Bojo Bautista, Cuauhtémoc Blanco, Zague también está en este partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿A qué equipo te vas? Al América. ¿Será el hecho porque estás acá? Obvio, impresionante. ¿Has visto sus videos? Sí. ¿No te da pena decirlo frente a todos? No, no me da pena. Qué cochina, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Fisila. ¿A qué equipo vienes a apoyar? Al Chivas. ¿A las Chivas? Pensé por un momento que le ibas a la América. No, para nada. ¿No? Te vi mirando a Zague desde hace rato. No. ¿No? ¿Has visto sus videos de Zague? No. ¿No? Deberías de verlos. ¿Eres más feliz? No, a poco. Voy a comer a verlos. Gracias, Bril. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿Por qué le van a diferentes equipos? Yo me identifico con el Guadalajara de Polina. ¿Y de ellos? ¿Y tú? No, pues yo simplemente es la tradición ya de irle a la América. ¿Cuánto tiempo llevan de... ¿Son novios? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y en esos cuatro años nunca han intentado llegar a un acuerdo para irle a un solo equipo? ¿No más? ¿No apuestan entre ustedes? ¿Por qué no paga? ¿No paga? No paga. Se pierde y no paga. ¿Apuesta, pierde y no paga? Es lo único malo de nuestra relación. Es lo único malo de nuestra relación. Dijimos que merece. O sea, todo está perfecto menos... ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Está bien! Vamos a dejarle que está bien. Está bien. Si todo fuera perfecto, ¿dónde estaría...? No sería interesante esta relación. ¿Dónde está la bola del equipo de América? ¡Dónde está la bola del equipo de los chicos! ¡Dónde está la bola del equipo de América! ¡Dónde está la bola del equipo de América! ¡Dónde está la bola del equipo de América! ¡Dónde está la bola del equipo de los chicos! ¡Dónde está la bola del equipo de América! 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 ¡Dónde está la bola del equipo de América!